En este vídeo te voy a enseñar cómo descargar vídeos de cualquier página, paso a paso. Así que quédate porque empezamos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Saratu. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como he adelantado en la introducción, os voy a enseñar cómo podéis descargaros vídeos de cualquier página en estos sencillos pasos. Sin más preámbulos, vamos allá. En primer lugar, vamos a entrar a Google Chrome. Vamos a ir a los tres puntitos de arriba a la derecha y vamos a entrar a más herramientas y extensiones. Nos va a abrir esta nueva pestaña. Aquí vamos a pinchar en las tres rayitas de arriba a la izquierda y después abajo donde pone abrir Chrome Web Store. Nos va a abrir de nuevo esta nueva pestaña y vamos a ir al buscador. Vamos a buscar vídeo downloader profesional. Y nos va a salir este. Es este el primero que estáis viendo. Vídeo downloader profesional. Vamos a pinchar en él y nos va a salir aquí para descargarlo. Como veis, la extensión tiene muchísimas descargas y muchísimas reseñas positivas. Vamos a darle al botón añadir a Chrome. Vamos a aceptar la extensión y como veis abajo en el inferior se está descargando. Una vez esté descargada, estará ahí arriba donde se encuentran todas las extensiones, que es como una pieza de puzle. Y bueno, una vez la tengamos descargada, voy a haceros como una prueba, un ejemplo. Voy a entrar a la página de Pixabay, que es una página que nos brinda fotos, vídeos, en fin, multimedia gratis, libres de derechos de autor. Y vamos a buscar un vídeo. ¡Hey! ¡Te pillé! Estás mirando el vídeo pero todavía no estás suscrito al canal. Así que suscríbete ya y no te vayas sin suscribirte. Sabes que me vas a ayudar mucho, así que suscríbete al canal. Cuando tengamos el vídeo que queramos descargar, vais a ver que nos va a aparecer la flechita verde ahí arriba donde está lo del puzle. La pieza del puzle. Veréis que ha aparecido ahora. Eso quiere decir que en esta página existen vídeos que podemos descargar. Entonces, vamos a darle a esa flechita y veréis ahí los vídeos que podríamos descargarnos. Y bueno, yo aconsejo elegir primero el vídeo para que tengamos claro que es ese, para no estar descargando. Eso, por ejemplo, estaría bien si quisieras descargar todos los vídeos que hay en una página. Pero sin embargo, voy a hacerle clic a este precioso gatito. Voy a hacerle clic en él y en una descarga normal de esta página, le daríamos al botón descargar. Descarga gratuita. Y lo descargaríamos. Pero como en este caso estamos probando esta extensión, vamos a darle a la flechita verde y aquí, como nos recuerda y como os recuerdo yo también, que no tenemos que descargarnos fotos o vídeos o lo que sea de, sin la autorización de los derechos de autor o bien el consentimiento de su uso. Una vez tenemos esto, que es muy importante, claro, vamos a darle la flechita verde de arriba y vamos a escoger el vídeo que hemos escogido, que es el del gatito este precioso. Como sabéis que a mí me encantan los gatitos. Amante de los gatos. Y bueno, nos saldrá como a guardarlo en el escritorio o donde queréis guardarlo. Y le damos a guardar y lo tendremos ahí. Solo tenemos que ir a buscarlo o también aquí, como veis, en las descargas de Google Chrome. Y esto es todo amigos, espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.